El IBEX 35 extiende las ganancias del miércoles y vuelve a subir este jueves tras los mensajes de los bancos centrales. Por un lado, el Banco Central Europeo ha publicado las actas de la última reunión, un documento en el que reconocen que en junio habrá muchos más datos para recortar los tipos de interés. Por su parte, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, insistió ayer en la idea de que tienen tiempo para decidir sobre los recortes de tipos y reiteró que no llegarán hasta que el Banco Central tenga mayor confianza sobre el descenso de la inflación hacia la meta del 2%. Las decisiones, añadió, se seguirán tomando reunión a reunión. En el plano macro, los inversores han conocido esta jornada los PMI servicios de marzo en Europa, con el español expandiéndose al ritmo más fuerte desde mayo del año pasado. Ayer, estos datos en Estados Unidos mostraron un ligero freno, pero volvieron a subir en marzo. En el plano empresarial, pocas noticias destacadas. Quizás la que más es que el gobierno pedirá un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica, según ha reconocido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Por otro lado, Nextil continúa disparada tras las subidas de ayer. Volvo ha subido con fuerza tras batir récords mensuales de ventas y Bloomberg informa que Apple explora el desarrollo de robots domésticos tras fracasar en sus intentos de desarrollar un coche eléctrico.